Quédate un minuto más, todavía no es hora de abordar Escucha esas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo he hecho sin cumplir, pero a ti se te olvidó que prometiste Y nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo yo Nunca olvido que prometiste, amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas me lo harías, amor Me dices que no hay marcha atrás Compactible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Y si es así que quede claro Que todo esto se había evitado Si no me hubiera siempre hablado con la meta Porque yo, si bien equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy yo sin cumplir Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo yo Se te olvidó que prometiste Amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías Amarme es el fin del tiempo Te olvidó que me robaste el corazón Te prometiste Te prometiste Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Que sin mí no había razón Para seguir viviendo yo Se te olvidó que prometiste Amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías Amarme es el fin del tiempo La verdad es que se me cuidó Me olvidó que me robaste el corazón Lo olvido que me robaste el corazón Lo prometiste Amarme es el fin del tiempo